Este centro se llama Gabriel García Márquez, entonces estamos frente a la mayor cantidad de producción sobre y de Gabriel García Márquez. Y tenemos además a un autor, Oscar Pantoja, es un hombre gráfico y visual, más que literario en el sentido escritural. Oscar, ¿cómo fue la cuestión? ¿Cómo nació el proyecto? Toda la investigación que gira en torno a García Márquez ha caído en manos de profundos conocedores. Investigadores, Gerald Martin, Mismo Vargas Llosa, todos ellos. Claro que sí. En este caso nosotros quisimos contar esta historia desde otro ángulo. Sí. Y que no se había hecho, que no se había tocado, que es el cómic o novela gráfica. Y pues para nosotros como colombianos fue un placer hacer un libro de nuestro colombiano más ilustre. Oscar, ¿por qué no le cuentas ante el evidente cómo estructuraste esa novela gráfica? Nos reunimos con el editor, con John Aranjo, me propone hacer la vida de Gao en cómic. Y ahí es donde yo empiezo a ver cómo se había trabajado la biografía de él por diferentes autores. Pero no me funcionaba porque lo que yo quería fijar y lo que a mí me interesa mostrar en este libro y en los próximos que vienen no tanto es la vida de él, sino la vida en relación con la obra. Claro. Y su obra cumbre 100 años de soledad. Tenía que ser muy práctico porque ya la investigación que existe es mucha. Y si no filtraba esa investigación me volvía loco y pues no iba a salir el libro. Entonces primero filtrar esa investigación y luego encontrar un hecho trascendental que me sirviera a mí como detonante para empezar a armar la estructura, que es cuando él va con su familia en un carro por la autopista de Acapulco y se le viene la frase de 100 años de soledad y dice la tengo. Y a partir de este instante yo utilizo una suerte de flashback y forwardback y me voy hacia adelante y hacia atrás para poder llegar hasta la masacre de las bananeras, poder llegar a la historia de Colombia, la guerra de los mil días, de la ciénaga y lo de la guerra y los muertos aquí encima de la montaña. Entonces esa estructura me permite a mí desplazarme en una línea transversal. Sal, voy al pasado, vuelvo y es casi que aproximarme a un pequeño manejo que utiliza García Márquez en 100 años de soledad. Ese tiempo maravilloso que lo despedaza, va hacia allá, vuelve, es esa parte. Entonces cuando está el padre que levita con la taza de chocolate. Sí, perfecto. Tú hiciste tres cosas, ¿no? Tres secciones. Cuatro secciones. Ah, son cuatro. Ah, bueno, cuéntame cómo es. Estas secciones están, o capítulos, están separados por colores. Amarillo, azul, rojo y verde. La idea era que el lector, en la medida en que lee el cómic, en que lee la novela gráfica, tenga un tono, un color para que vaya sintiendo y experimentando lo que ocurre en cada uno de ellos. La primera parte, Amarillo, es la infancia, dibujada por Felipe Camargo, por Miguel Bustos. Por Bustos. Por Miguel Bustos. La segunda parte... Por Córdoba. Tatiana Córdoba, correcto. Que es una parte azul maravillosa. La tercera parte... ¿Qué significa qué? Los momentos de dramatismo. El azul está cargado hacia tormentos, todo lo que sufrió... La escasez. ¿Todo lo de la escasez está ahí? ¿Todo está? Correcto, cuando tienen que... Oye, qué bonito. ...volverse a racataca. La tercera parte es la parte roja, es nacen los hijos, una parte más emocional, más visceral, y él compone su obra. Y la última parte es una parte verde que ya es el recibimiento del premio Nobel y cómo se fue recepcionada. Y cuando él se convierte en una cosa... ¿Y ese molino qué hace ahí tan bonito? Fue una combinación entre un galeón y los del molino de Don Quijote, de Cervantes. Mira, esa imagen es preciosa. Exacto. Doy sugerencias a los dibujantes y ellos libremente interpretan. Perfecto. Ceñidos, ceñidos a un estilo general, no se podía experimentar mucho, pero cada uno de ellos tiene un estilo de dibujo y la idea era que con su estilo, de una forma muy libre, interpretaran lo que estaba puesto en palabras, lo que nos entendimos, salió el libro adelante y logramos este trabajo. No, Oscar. Que para nosotros es... Una pasada apabullante. Óyeme, ¿qué hiciste con el gabo político? Siento que son los elementos artísticos los que trascienden más. Entonces, por esa razón no me fijé en lo político, ni en los escándalos que una otra vez pueda existir, la prensa perseguidora puede... No, únicamente me fijé en la parte que era fundamental para la construcción de la obra. O sea, desde luego está cuando es exiliado, cuando sale exiliado. Sí, no, eso es demasiado tremendo. Eso hace parte de la construcción porque él tiene que ir a México, bueno, una cantidad de cosas tiene que salir del país. Tiene que refugiarse donde ya estaba refugiado. Sí, correcto. En realidad él soñaba con una intervención más directa en Colombia y fue lo que le frustró la amenaza. Estoy planeando otras historias y otras aventuras por otros rumbos. Ya pronto saldrán, en dos meses estará el próximo libro. ¿Qué es cuál? Rulfo, Juan Rulfo. Ah, ¿y qué vas a hacer? ¿Una vida también? La vida... ¿Metiéndola con Pedro? Correcto. ¿Dentro de Pedro? Con Pedro Paga. No con el llano, ¿sólo Pedro? Sólo Pedro. Sólo Pedro. Aunque el llano retumba por todo lado. No, pues obviamente. Todo. Me gusta mucho esa ocupación tuya de cambiar el formato. La gente joven no se va a leer el libro de Martín. Qué pena, pero es la verdad, no se lo va a leer ni por asomo. Oye, en cambio esa cosita dividida en cuatro partes, con colorcitos, se la lee. Además. Se la lee y sueña. Cada imagen lo identifica. Si son niños, se identifican con los niños. Pero es algo muy lindo porque el padre empieza a leerle al niño y eso ya es maravilloso, pero el padre también dice, uy, y se emociona. O sea que en el fondo es un libro para... Para toda la familia, como se diría, ¿sí? O sea, todos pueden llorar. Oscar, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. No, 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 encantado. Oye, este es otro programa de Leer Bogotá por una Bogotá más humana.